Yo le digo a mi gente que están gozando, que la orquesta Lebron está tocando. Algo sencillo, algo movido, y bueno que está, baila conmigo. Algo sencillo, algo movido, y bueno que está, baila conmigo. Algo sencillo, algo movido, y bueno que está, baila conmigo. Y bueno que está, baila conmigo. Salsa y control, salsa y control, en Puerto Rico le llaman sabor. Salsa y control, salsa y control, sabor con salsa. Salsa y control, salsa y control, oye mi sabor, oye mi sabor, oye mi sabor, oye mi control. Salsa y control, salsa y control, que conmigo lo traigo yo. Salsa y control, salsa y control, oye mi sabor, oye mi sabor, oye mi sabor, oye mi sabor. Control, control, salsa y control. Control, control, salsa y control. Después traigo la salsa, la salsa. La salsa, salsa y control. Para que tu gusto te traigo el sabor. Control, control, salsa y control. Tú me das la llave y yo traigo el sabor. Control, control, salsa y control. En Puerto Rico le llaman control. Control, control, salsa y control. Control, control, salsa y control. Control con salsa.